Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo A la molestad De pronto ya vení Yo iré a la escuela Yo iré a la escuela Y yo iré La gente se aluye Están mirando el mundo Con todo el mundo está el momento Cuando me he quedado Oye José ven Ven, 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 ven Venga por la mulebra Ven, ven, ven Ay eso me muerto en pie Con la biela de morro Y sí me muerto en pie Yo la tengo que matar Y chapalea Ven, ven, ven Ven, ven, por acá Vida por la mulebra Que muerto bien ¡Quiero ver a todas las chicas Vamos a bailar esta noche, chicos! Y vamos a la moneda 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 Y vamos a la moneda